Muy buenos días mis queridos hermanos y hermanas, hemos llegado ya al segundo domingo de Pascua, después de haber celebrado solemnemente toda esta octava de Pascua, ocho días, que la iglesia en su liturgia nos invitó a vivir la Pascua del Señor de manera muy intensa, por eso se llama octava de Pascua, ocho días, celebrando ese domingo de Pascua, la resurrección del Señor. Y en este segundo domingo, la liturgia nos trae un pasaje del Evangelio de San Juan que se lo comparto. Del Evangelio según San Juan en el capítulo 20, el día de la resurrección, primer día de la semana por la tarde, estaban en casa los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Cuando se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo, les traigo la paz. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió, les traigo la paz. Así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. Y enseguida sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él contestó, mientras no le vea en las manos la marca de los clavos, mientras no meta el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban de nuevo los discípulos de Jesús dentro de la casa. Y Tomás estaba con ellos, aunque las puertas estaban trancadas, se presentó Jesús, se colocó en medio y les dijo, les traigo la paz. Enseguida dijo a Tomás, trae tu dedo, mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Deja de ser incrédulo y hazte creyente. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, crees porque me pudiste ver. Dichosos los que creen sin haber visto. En muchos otros hechos que no están consignados en este libro, se reveló Jesús a sus discípulos. Estos han quedado consignados para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Muy bien, hemos escuchado este pasaje en donde Jesús se aparece a sus discípulos y en esa aparición, una vez después de resucitado, se presenta y nos da tres grandes regalos, tres grandes dones con su resurrección. Lo primero que les dice a los discípulos, les traigo la paz. Y para nosotros, creer en la resurrección del Señor, es creer que podemos realmente construir la paz con condiciones de justicia, de fraternidad, de diálogo, de acogida. El primer don que nos da el Señor, según el relato del Evangelio, la paz. Pero el segundo don que aparece, sopló sobre ellos y les envió el Espíritu Santo. Otro don que se nos da con la resurrección del Señor, el don del Espíritu Santo. Y al recibir al Espíritu Santo, continuamos construyendo la Iglesia. La Iglesia que fundó nuestro Señor, que dando la vida por nosotros y resucitando, construye esta Iglesia que se la encomienda a los apóstoles. Pero para que crezca esta Iglesia, envía el Espíritu Santo, que es el gran, dijéramos, motor para impulsar todo este proceso evangelizador. Pudiéramos decir, estamos viviendo la Iglesia del Espíritu Santo. Porque Jesucristo el Señor, con su sangre que nos redimió, constituyó esa Iglesia y esa Iglesia se ha ido extendiendo por la fuerza del Espíritu Santo. Ese Espíritu que nosotros recibimos en el bautismo y que nos anima en la confirmación. Pero hay un tercer don que nos da el Señor con su resurrección. Nuestros pecados quedan perdonados. Dice el Señor, reciban el Espíritu Santo y a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Instituye nuestro Señor el sacramento de la reconciliación. Sacramento que la Iglesia lo administra para bien de cada uno de nosotros. Muchas veces nos equivocamos, muchas veces nos apartamos del camino de Dios, pero tenemos la posibilidad de volver, porque tenemos el sacramento de la reconciliación dado por el Señor en su resurrección. Por eso es como el tercer don que nos da el Señor en este pasaje del Evangelio por su resurrección. Recibimos la paz, recibimos la fuerza del Espíritu Santo y nuestros pecados quedan perdonados. Hermanos y hermanas, démosle gracias a Dios por su resurrección y démosle gracias por estos dones que nos regalan y podamos nosotros vivirlos para que así nuestra vida cristiana crezca y crezca sabiéndonos nosotros, hermanos, hijos de un mismo Padre. Que el Señor les dé su gracia y les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.